Dime todo lo que pasó, no me di cuenta ni quién me quedó Tú no me da vueltas con mi carrusel, locura en correr toda mi piel Tú no me di cuenta ni quién me quedó, no me di cuenta ni quién me quedó Toda, da vueltas con mi carrusel, locura en correr toda mi piel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!